Hola amigos, a continuación voy a hacer una rápida inducción de cómo usar la plataforma participativa para el Acuerdo para la Prosperidad BioDigital que se llevará a cabo el próximo viernes 17 y sábado 18 de febrero en la ciudad de Manizales. Gracias a esta plataforma vamos a tener la posibilidad de participar todos sin importar en qué lugar del mundo estemos. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir el explorador. Luego vamos a digitar www.vivedigital.gov.co.prosperidad Les repito www.vivedigital.gov.co.prosperidad Muy bien, aquí está la plataforma en la cual todos podemos participar. Está la invitación del ministro Diego Mulano Vega. Está una explicación precisamente de lo que va a ser este Acuerdo para la Prosperidad BioDigital y bueno, está toda la plataforma para poder precisamente participar. Lo primero que hay que hacer es informarse y conocer un poco más acerca de lo que va a ser este Acuerdo para la Prosperidad. Entonces vamos a informarte donde vamos a encontrar cuáles son las cinco mesas en las cuales se podrá participar tanto físicamente como virtualmente. Entonces encontramos que las cinco mesas corresponden a los cuatro elementos del ecosistema digital. Infraestructura es uno de ellos, servicios el segundo, aplicaciones el tercero y el cuarto es usuarios. Y el quinto es Vive Digital Regional que es la iniciativa con la cual se concatenan todos estos elementos y pues obviamente se llevan a la práctica en cada una de las regiones. Seguido entonces vamos a escoger una de las mesas, vamos a Infraestructura y bueno, acá hay un video explicativo, hay una pequeña introducción acerca de lo que va a tratar la mesa hay una presentación del líder de la mesa que va a ser la persona que en el sitio va, digamos así, a coordinar la discusión en este caso va a ser Jonathan Malagón que es el director del programa Compartel y pues bueno, le podemos dar la opción de participar ahora. Para poder participar necesariamente debemos estar logueados o inscritos en la página. Hay dos formas, una de ellas es creando una cuenta para poder participar y la otra puede ser utilizando Facebook, utilizando Gmail, utilizando Twitter o utilizando Yahoo nuestras cuentas, las que habitualmente utilizamos, pero por lo pronto vamos a hacer el ejemplo en creando una cuenta. Bien, entonces lo primero que nos pide es un nombre de usuario, en este caso vamos a poner un nombre que debe ir todo en minúscula, que no puede llevar mayúsculas, ni tampoco tildes y tampoco espacios en este caso José M. Rodríguez. Bien, ponemos una dirección de correo recordamos que estos datos pues quedan guardados y es una contraseña o por lo menos una forma segura de tenerlos, dejando una contraseña que no tenga que ver nada con nuestras contraseñas de acceso a las que generalmente estamos acostumbrados, en este caso pues a la del correo. Ponemos cualquier contraseña, algo de lo que nos acordemos fácilmente y completamos el registro. Nos envía entonces el siguiente mensaje y nos dice que nuestro correo electrónico reposa una forma de activar la cuenta, un enlace, entonces vamos al correo electrónico que en este caso es una cuenta de Yahoo nos llega un correo que dice app video digital activar la cuenta ingresamos a este correo y ya, estamos activos entonces ahora podemos escoger la mesa en la cual queremos participar en este caso podemos ir a infraestructura participa infraestructura nos vamos a infraestructura recordamos nuestra clave de usuario nuestro usuario y obviamente nuestra clave muy bien muy bien y nos dice que si queremos participar en el grupo podemos escoger cualquiera de las cinco mesas podemos participar en todas y dejar apuntes en todas pero en este caso vamos a hacerlo con infraestructura y encontramos preguntas que son las preguntas que van a llevar el libro de la conversación durante el día 17 en la mesa temática les recuerdo que ese día ustedes pueden entrar y participar también en esta misma página y van a encontrar la transmisión en video de cada uno de las mesas y obviamente pueden participar en vivo entonces escogemos una pregunta en este caso una vez tendida la fibra óptica en Colombia como lograremos que el servicio de la banda ancha llegue efectivamente a los hogares y a las pymes ingresamos y bueno podemos escribir lo que queramos acá podemos dar un aporte podemos hacer una pregunta todo esto en la medida en que siga el hilo de la conversación será expuesto ese día en el acuerdo para la prosperidad muy bien este es el ejemplo loggeándonos o ingresando por medio de un registro pero vamos a hacerlo ahora por medio de Facebook o de Gmail o de Twitter vamos a ingresar por alguna de las redes sociales muy bien estamos en el home escogemos entonces una red social en este caso Facebook escogemos de nuevo Facebook y ahora vamos a ingresar como si ingresáramos normalmente a nuestra cuenta en Facebook obviamente nuestro usuario habitual damos login voy a ingresar le decimos que si iniciar sesión con Facebook bueno ahora estamos loggeados con Facebook aquí está nuestro nombre nuestro apellido el que tenemos registrado y nuevamente podemos ir y participar en la mesa en la que queramos muy bien entonces se pueden conectarse como lo vimos por Facebook pero también si quieren pues pueden utilizar otro tipo de servicio por ejemplo para aquellos que utilizan Gmail o para aquellos que utilizan Twitter o para aquellos que utilizan Yahoo también lo pueden hacer de la misma forma con sus contraseñas ingresan por medio de la plataforma y ya quedan registrados y pueden comenzar a dejar sus opiniones en participo en cualquiera de las cinco mesas y obviamente a estar presentes en lo que será este acuerdo para la prosperidad vive digital que se llevará a cabo les repito el próximo viernes la mesa de discusión y el sábado todas las relatorías y todo aquello a los acuerdos a los que se lleguen en estas mesas será presentado ante el presidente Juan Manuel Santos no es más así que les dejo nuevamente la invitación para que visiten www.vivedigital.gov.co slash prosperidad para que revisen obviamente todos los contenidos de la página y para que lean todos los contenidos que hay en la sección de informe hasta luego en la sección